Hola, sean bienvenidos una vez más a este rinconcito de la ciudad de entretenimiento Yo soy SmileSinCity ¿De dónde? De la ciudad donde no hay ciudad Y sean bienvenidos a un nuevo video Yo sé que ya estaba un poquito desaparecido en este tema de León Pero... Pero pues al final te das cuenta Que tienes que subir lo que te gusta, ¿no? Entonces yo voy a subir regularmente este tipo de videos A veces sí, a veces no Pero como tengo varios videos pendientes Pues voy a ir adelantando, ¿no? Esa semana adelantando Porque tengo muy abandonado este canal Sin embargo, pues sin preámbulos Vamos a empezar con este tema Que son todas las cartas del mundo 2 Vamos a ver todas las cartas Vamos a ver básicamente qué es lo que hacen Nada más Lo demás está ahí implícito Y vamos a empezar con los saquitos de arena Esos Sandy Pots Los cuales te dan un 48% a nivel máximo De conversión de experiencia De este talento El cual exactamente nadie usa La segunda zona Esto de los Mimics Aquí están Es una carta que me gusta Porque te da un 12% de Drop Rate Con una buena Bully especializada en Drop Rate Esta es muy buena Porque te da un 12% La zona de los pastelitos De los pastelitos de Cangrejo Una zona muy codiciada por todos Porque está el delicioso Drop De los Nugget Cake El cual Es bastante preciado Pero la carta Que aquí nos acontece Es que nos da un 20% De reducción de alimentos Es decir Te da un cierto porcentaje Para que cuando tú tengas Una comida equipada Pues esta no se consuma Obviamente las doradas nunca se consumen Hablo de los consumibles Siguiente zona La zona de los mafiosos Estos coquitos Nos dan un total de 20 puntos De agilidad Es buena Ya lo dirás tú Si la quieres equipar Para una Bully especializada Especializada en Catch Y demás Pues te conviene La zona de los castillos de arena Una carta muy importante Porque te da un 16% De Precisión Y la precisión Es codiciada Tal vez en el mundo 2 no Pero en el mundo 3 Si lo es Entonces esta carta Te va a ayudar Mucho La zona de los pinchos Para mí Una zona Bastante aburrida Esta zona Aparte de que hay Muy pocos mobs No tienes tantas ganancias Una zona aburridísima Sin embargo Te da un 4 puntos De Weapon Power Que como sabrán El Weapon Power Pues te da bastante daño La zona de las patatas También una zona Bastante aburrida Por el drop Por el dinero Por muchas cosas Pero Su carta Te da un 12% Más De daño Cuando es un crítico Es buena Si quieres alcanzar Logros de daño máximo Pero Bastante meh La zona de las chuletas Boxeadoras O milanesas Como les quieras llamarlos Estos Estos Bistex Pues te da un total De 20 puntos De strange De fuerza Esta Es una zona Me gustan los Los mobs Pero bastante inútiles La zona de los lunitas Que también es una zona Bastante codiciada Por esto que están Los fantasmas Su carta da un 32% De experiencia De monstruos Siempre y cuando Estés farmeando Activamente Y está Está bien Esta carta Está bien Cuando quieres subir De nivel Muy rápido Esta carta Me gusta mucho Y aparte Es una clara referencia Al pacman Y pues me gusta Los gigantes de arena También es una zona Bastante Interesante Su carta También es muy buena Te da un 8% De daño Mínimo Es decir Que te aumenta Este número De daño Tú cuando la equipas No vas a aumentar El daño total Pero si vas a aumentar El daño mínimo Y pasamos a la última zona La zona De estos Caracoles También me gustan Son interesantes Lo que te da Esta carta Esta carta Es muy buena Cuando haces un set Completo De drop rate De cartas Es muy buena Porque te da un 32% De drop de cartas Es muy buena Pero si te da Este si sabes usarlo En la pesca Pues Te sabrá muy bien Y ya por último Pasamos estas tres cartas Que son especiales Porque se sacan En determinadas condiciones Por ejemplo Esta la palita Que solamente se consigue En el coliseo Solamente en el coliseo Aparecen estas palas Nos dan un 24 puntos De suerte Pasamos al cangrejo Que es el Crystal crab Que viene siendo El monstruo De cristal De la zona Este es del mundo 1 Este es del mundo 2 El cual te da un 8% De monstruos Ya sea Estando AFK O estando activo Y por último La carta De el bandido Que ya sabemos Cómo sacarlo todos Que bueno Te da un 4% De dinero De parte de los monstruos Y pues está padre En una De completo De drop De dinero O de farmeo de dinero Está bien Y bueno Esto ha sido todo Por hoy ¿Por qué mostré Las cartas a nivel máximo? Porque si te las muestro A nivel 1 Van a decir Ya las conozco Van a decir Ay Es mal Es bien poquito Es bien poquito No es mal Yo necesito 100% Cállate Y pues así Te las mostré A nivel máximo Ya les mostré Las zonas Y pues bueno Eso ha sido todo Por hoy Es un video cortito Muchísimas gracias Por haberme visto Y nos vemos Hasta la próxima Bye No Gracias por ver el video.